La situación que ayer de alguna u otra manera la estuvimos analizando y donde hay comunas que aún están sin suministro eléctrico. Y es por eso que hoy día hemos querido conversar con una de las representantes de las empresas que entregan suministro eléctrico en la Araucanía. Vamos a saludar a Hernán Villagrán, que es jefe de servicio al cliente de Frontel. Y aquí le agradezco la gentileza de este contacto. Bienvenido, gusto en saludarlo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. El agradecimiento también va para ustedes que nos puedan dar el espacio y la oportunidad de informar a nuestros clientes y vecinos la situación post-temporal. Efectivamente. Primero, Hernán, nos gustaría saber cuáles son las comunas, cuáles son los sectores de la región en las cuales ustedes prestan el servicio de entrega de energía. Sí, muy buena pregunta. Para conocimiento de todo, nosotros tenemos la concesión principalmente en la región de la Araucanía de todas las comunas, menos la comuna de Temuco, por ejemplo, Villarrica, Pocón, que no son nuestras, son de la empresa CGE. Compartimos otras comunas como Lautaro y Chufquén también con CGE. Y el resto de las comunas, por ejemplo, hablando de la zona cordillerana, zona costera, Cunco, Melipeu, Cocaragüe, Porto Savera, Vilcún, Galvarino, Angol, Victoria, finalmente todas son de nuestra concesión. Bueno, vamos viendo hoy día, hasta hace algunas horas, porque esto es noticia en desarrollo, cuando está el evento meteorológico presente, hay una serie de cortes, llegó hasta 40.000, dice alguna cifra por ahí en la Araucanía, evidentemente no todos de su empresa. Hoy día, ustedes, ¿cuál es el balance que tienen en cuanto a las zonas que están sin energía eléctrica? Así es, Miguel Ángel, la verdad que ha sido una seguida de temporales bastante complejo. Esto comenzó el día jueves 21, recordemos, y han ingresado así una serie de sistemas frontales que no han afectado de cierta forma. También mencionar que tenemos nuestro plan de contingencia todavía activo, esto nosotros lo activamos el día miércoles, miércoles 20, y no hemos descansado, hemos trabajado sin parar para poder reponer el servicio. Entendemos lo complejo que es que nuestros clientes estén sin suministro eléctrico, y todavía tenemos algunos sectores que se han visto mayormente afectados, principalmente zonas cordilleranas de la comuna de Cunco, sectores rurales, Melipeuco también, y sobre todo también las zonas costeras como Carahue, Carahue, Teodoro Schmidt, Pichufquén Rural, todo ese cuadrante, ese triángulo que forman estas tres comunas, han sido las más afectadas, y usted está mostrando imágenes del fuerte viento, la verdad que fueron rachas sobre 100 kilómetros por hora, y ahí se ven algunos efectos que provocó finalmente este gran viento. Claro, y hay que entender que cuando se generan estos cortes de energía, no solo quedamos sin iluminación, sin la posibilidad de seguir con nuestros equipos alimentándonos de la red de energía eléctrica, hay efectos que son lamentables, nos habían enviado imágenes respecto a productos descompuestos, que se están generando porque ya llevan varios días de falta de energía eléctrica, como es en el caso de San Ramón, nos enviaron imágenes que vamos a verlas luego, y donde nos decían, este es el efecto de casi una semana sin energía eléctrica. ¿Qué pasa en ese sector, Hernán? Sí, la verdad, Miguel Ángel, que han sido principalmente, de todas las interrupciones que hemos tenido, son principalmente por la caída de árboles, caída de árboles, de ramas, de ganchos, y la verdad que cuesta un poco creer cómo este fuerte viento que tú mostrabas hace muy poco, por ejemplo, hace volar la corteza del eucalipto, que se le conoce como guira, y la posiciona sobre la red eléctrica, ya, son causas 100% de este gran temporal de este fuerte viento, árboles incluso que están fuera de la faja de seguridad, también caen sobre el sistema eléctrico, sin ir más lejos, hace unos días atrás en la falla, tuvimos una falla a nivel de transmisión, que es una empresa externa a nosotros que nos entrega la energía en la suestación Hortensia, y que nos dejó sin energía a las comunas de Cunco y Milepeo, un árbol de 20 metros, que cayó sobre esta línea y nos afectó en horas de la noche. Entonces, tenemos distintas causas, pero principalmente es la caída de árbol y la caída de ramas y de ganchos por este fuerte viento. Claro, evidentemente, el usuario, el cliente de ustedes, le cuesta entender que hayan pasado tantos días y la situación te es en las mismas. Me dice, a través de nuestro WhatsApp, perdón, a través de nuestro Facebook, la luz está apagada, uno recién pagada la cuenta y la boleta del próximo mes ya está lista, ni siquiera conseguirán el estado de cuenta mes a mes, es súper tránsfuga, me dice, para cobrar, lo hacen al ojo. ¿Qué hay de eso? Porque efectivamente uno entendería que si hay un día, si hay una hora, 10 horas, un día, una semana, sin servicio, ¿ustedes lo van a descontar o no? Sí, Miguel Ángel, este descuento por interrupción de suministro es un descuento que está regulado. Recordar que somos una empresa regulada, si bien somos privados, pero somos regulados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Las tarifas tampoco las fijamos nosotros, sino que son fijadas por la Comisión Nacional de Energía. En ese sentido, los clientes que han tenido interrupciones por más de un día o por los días que sean, van a ver un descuento automático en su siguiente boleta, que es por el tiempo que estuvieron sin interrupción. Ya. Aquí me escribe Eugenio Carinado, me dice, ellos saben que todos los años se inician temporales en la región. ¿Dónde quedaron sus planes de contingencia para evitar los cortes de energía y sus consecuencias? ¿Se hace trabajo preventivo en esta materia? Sí, de todos modos. No solamente consideramos la activación de este plan de contingencia que yo mencionaba al principio, sino que también venimos trabajando del 2017 hasta la fecha y vamos a seguir trabajando en invertir mucho en nuestra red eléctrica. ¿Qué quiere decir invertir? Significa mejorar la calidad de servicio, significa construir nuevas líneas, equipar a nuestra red de equipos telecomandados que operan de forma remota. Hoy en día, en estos tres años, tres, cuatro años, hemos también construido grupos de respaldo para las comunas que han sufrido mayores interrupciones o que se ven afectadas por interrupciones a nivel de transmisión que afectan a toda la comuna. Hoy en día tenemos más de 17 grupos generadores de respaldo en distintas comunas y que buscamos regular el servicio en 15 minutos, en 20 minutos, cuando la falla es general. Entonces, todos estos esfuerzos, digamos, van enfocados a que se corte menos el servicio y también van de la mano de un plan de mantenimiento de vegetación. Somos una región, una zona principalmente arbórea, donde, lo he repetido, la principal causa de interrupción es el árbol, es la rama que, en combinación con el viento, deja los estragos que estamos mencionando. Pero más allá de eso, lo importante es que eso es todo preventivo, Miguel Ángel. Lo reactivo y que también tiene un aspecto preventivo, que es la activación temprana de nuestro plan de contingencia. ¿Y en qué consiste? Tal vez suena bonito hablar de un plan de contingencia que se activa, sino que quiere decir que toda la actividad de la compañía, que no tiene que ver con la interrupción, se dedican al temporal. Esto quiere decir las brigadas de obra, brigadas de procesos comerciales, brigadas de construcción de proyectos. Todas estas brigadas se dedican, y son las que han estado desde el día jueves 21 sin parar, en terreno trabajando. Nosotros tenemos muchos equipos de ingenieros, los ingenieros salen todos a terreno a recorrer las líneas, para identificar las fallas, y la verdad es que ha sido complejo, ha sido complejo, las consecuencias de este temporal han sido bastante grandes. Y lo otro importante que considera este plan de contingencia es el apoyo entre nuestras zonas de concesión. Por ejemplo, ya tenemos recursos en terreno trabajando brigadas de la zonal Concepción, brigadas de la zonal Valdivia, Puerto Montt, con el único objetivo de que podamos recuperar todos los sectores y todos los clientes en el menor tiempo posible. Enán, no lo quiero poner entre la espada y la pared acá, pero ¿cuándo habrá una respuesta más o menos sólida para la gente de San Ramón, que estaban bastante desesperados ayer por esta situación? ¿Se está trabajando en eso, como usted nos dice, pero no se puede hasta el momento tener una respuesta relativamente clara? Mire, el sector de San Ramón está con suministro, ahora lo que podemos revisar, tal vez hay algún sector, dentro de San Ramón hay algún sector puntual que esté sin suministro, algún cliente puntual, por alguna causa específica también, porque la verdad es que los centros urbanos, por supuesto, la idea es sacarlos más luego, los APR, por ejemplo, también le damos prioridad, entendemos que ya es complejo estar sin suministro eléctrico, también es complejo quedarse sin agua, así que, Miguel Ángel, podríamos comprometer una respuesta por interno de algún caso puntual de San Ramón, del cliente puntual que tiene el problema, y informar, por supuesto, la idea es poder dar la información lo más clara posible y con un compromiso real de que se solucione el problema. ¿Algún correo, alguna forma de comunicarse con ustedes? Entiendo que aquí hay un número de cuenta que es el que identifica, al igual que el CGE, ¿o hay otro sistema distinto? El principal identificador de nuestros clientes es su número de servicio, de hecho, yo he tenido mucha comunicación con los alcaldes, concejales, que por supuesto, todos los vecinos llegan donde ellos para pedirle que les colaboren con la reposición del servicio y hemos trabajado colaborativamente. Ahora, el principal canal de contacto es nuestro contact center, que es el 800-600-802, una línea gratuita, funciona 24-7. Tenemos otras alternativas que son mucho más simples, mucho más rápidas, como un mensaje de texto, que es sin costo, un SMS sin costo, al número 4021, con la palabra luz, un gato, y el número de cliente, que son ocho dígitos. Con esto el cliente lo envía y le llega de vuelta otro SMS con su requerimiento técnico. Pero el caso de San Ramón Miguel... Sí, es 41, el número es 41 y el mensaje es... 4021. 4021. 4021. Y el mensaje es... Luz, gato y el número de cliente. Luz, dato y número de cliente. Parece más rápido, porque la verdad es complejo. Nosotros tenemos un programa especial acá, de oficios, y en uno de sus episodios, acompañaron a cuadrillas que hacen precisamente el trabajo destinado a la reposición de energía eléctrica. Y no es nada fácil, porque hay que ir metro a metro, revisando hasta dónde está la falla, en qué lugar se encuentra, y posterior a eso, comenzar los trabajos de reposición. Pero, evidentemente, no es fácil esto, y claro, cuesta que la gente además lo entienda, porque dice, nosotros pagamos un servicio mensual y lo pagamos por tener energía eléctrica, no por estar esperando que nos digan mañana o pasado. Sí, es correcto, Miguel Ángel, y nosotros lo entendemos de la misma forma. Tenemos la misma preocupación, y por eso es que queremos dar la tranquilidad en este contacto de que estamos trabajando, estamos preocupados, tenemos todos los sectores identificados, y esperamos reponer a la brevedad posible todos los sectores que aún se mantengan sin suministro. De verdad, anda mucha gente en terreno, anda más de 500 personas trabajando, y como tú lo mencionas, son jornadas extensas la reparación de una línea con viento, lo que es estar parado sobre un poste con viento de 60, 80 dólares por hora, es muy peligroso, es muy demoroso, andan mojados, por supuesto, nuestros brigadistas, muchas veces con un poco de hambre, con frío. Entonces, de verdad que son situaciones bien extremas, nuestros brigadistas de las zonas de Lonquimá y de Manalcahueyo están trabajando con nieve. Entonces, son condiciones climáticas muy adversas que nos tocan enfrentar, pero eso no es una excusa. Finalmente, el mensaje acá es que estamos preocupados, es que vamos a reponer todos los servicios a la brevedad posible, y estamos trabajando todos intensamente para cumplir esos objetivos. Bueno, me dicen acá los seguidores, Eugenio Carinado, podar, cortar, sacar ramas y árboles potencialmente peligrosas, ¿por qué esperan que hayan cortes? Mal que me dice, no tan solo las empresas son responsabilidad de las podas, de los árboles, cuando la gente también tiene la responsabilidad de poner los árboles debajo del tendido eléctrico, es donde ellos deben también actuar, y las municipalidades y las empresas eléctricas tienen que mantener las líneas despejadas, igualmente, que la gente evite poner árboles cercanos a las líneas eléctricas. ¿Ustedes también entregan recomendaciones de ese tipo, Hernán? Sí, la verdad, Miguel Ángel, tenemos campañas bien potentes, en justamente lo que tú mencionas. Aquí hay una responsabilidad que es del dueño del árbol, del dueño del predio, finalmente, que planta o que deja crecer los árboles, y que finalmente nosotros, no siendo una empresa forestal, tenemos brigadas que se dedican a hacer roces, de toda tala, de aquellos puntos donde afecta la calidad del servicio, o podría afectar, ¿ya? Tenemos planes de control de vegetación, y planes comunicacionales para poder llegar a todos nuestros vecinos, con esta, digamos, instrucción de que no planten bajo la línea, y lo otro importante es que muchas veces nosotros queremos hacer roces, identificamos los puntos, lo tenemos todo totalmente mapeado, pero nos encontramos con vecinos que no nos dejan rozar, que no nos dejan cortar, que nos quieren cobrar por eso, entonces, finalmente, un llamado a la comunidad que nos pueda ayudar, nosotros tenemos las mejores intenciones de asegurar un suministro continuo, estable, como todos queremos, ¿ya? Pero, sin embargo, muchas veces nos encontramos con esas complicaciones. Perfecto. Y lo último, Hernán, ustedes, dentro de su cobertura, está Puerto Saavedra, ¿verdad? Sí, Puerto Saavedra es nuestro. Bueno, una comuna que yo creo que dolores de cabezas mil ahí, porque tenemos reclamos casi todos los días, con temporal, sin temporal, con viento, sin viento, ¿qué es lo que ocurre en definitiva? Uno da la sensación que hay una sola línea que sale, mire la ignorancia mía, pero que sale desde Temuco, donde se hace la energía, y llega hasta Puerto Saavedra. ¿Cómo es técnicamente el sistema que es tan fácil de interrumpir? Anduvo cerca, Miguel Ángel. La verdad es que Puerto Saavedra está al final de la línea, pero se alimenta desde Imperial. En Imperial está la subestación, de ahí sale la línea que alimenta, por supuesto, Imperial, Caragüe y Puerto Saavedra. ¿Ya? Entonces, cualquier interrupción, cualquier árbol, choque a poste que haya entre Imperial, y Puerto Saavedra va a afectar a la comuna de Puerto Saavedra. ¿Ya? No es que hoy en día, por ejemplo, Puerto Saavedra tenga algún problema puntual que pueda mejorar. No, no es así. Hay una topología de la red, que lamentablemente no es la más favorable para Puerto Saavedra, pero aquí quiero mencionar algo que es muy importante, que nosotros, ¿se acuerdan que le mencioné en el grupo de respaldo? Sí. En Puerto Saavedra tenemos uno, en Caragüe tenemos otro, en Trovolue también tenemos otro, y eso es para mitigar el impacto que pueda provocar, por ejemplo, un choque a poste en la salida de Imperial. Cambiar un poste chocado son cinco horas en promedio. Entonces, ¿qué hacemos con estos grupos de respaldo? Que el cliente no vea estas cinco horas de interrupción, sino que vea quince minutitos, veinte minutos, en que entren en funcionamiento los grupos, recuperamos todos los centros urbanos, y esto se hace de forma telecomandada. Son grupos de electrógenos que están siempre disponibles para funcionar, parten de forma remota, o sea, son ventajas bastante grandes que tienen las comunas que se pueden ver afectadas no solamente por un choque a poste, sino que por fallas de la línea de transmisión. Ha sido, yo creo que ustedes bien lo saben, ha sido una causa muy frecuente, sobre todo en los meses del verano, la famosa línea, el circuito 2 del Temú Colón Coche, que lamentablemente afecta a todas las comunas costeras, la zona lacustre, en el verano hubieron más de 100.000 clientes sin suministro, entonces es bastante complejo, pero para esos casos tenemos tu grupo de respaldo en las diferentes comunas de nuestra zona de concesión. Bueno, hay harta opinión, harta gente que nos habla, aquí Patricio nos dice, ¿y qué tal si el home center contestara cuando uno los llama? Buena pregunta, dice, por ejemplo. Bueno, vamos a ver. Muy buena pregunta, Miguel Ángel, y la verdad que el temporal fue tan grande, fue tan fuerte, y no solamente nos afectó a nosotros como zonal Temuco, sino que también nuestras zonales vecinas, Valdivia, Ozorno, también tuvieron un contemporáneo. Entonces, hubieron demora en el contestar mucho los llamados de nuestros clientes, y hemos reforzado mucho, mucho contacto con radio, para dar a conocer este mensaje de texto, que es muy simple, es muy fácil, no tiene espera, hay una aplicación móvil, Miguel Ángel, que se llama Frontel, que está disponible para Android y para iPhone, y los clientes la descargan, ingresan de forma muy simple, y hay un botoncito digital que se llama Estoy Sin Luz. Basta presionarlo y se crea un requerimiento. Entonces, tenemos alternativas al contact center, que en este caso son mucho más fáciles, mucho más modernas, y esperamos que con este contacto nuestros vecinos las puedan conocer y las puedan comenzar a utilizar. Bueno, a disposición, cuando más se necesita, es la energía eléctrica en estos momentos, y que todavía no llega el invierno, estamos aún en otoño. Agradecer la gentileza, Hernán, de darnos a conocer todo esto, nos parece tremendamente importante, valoramos que en el fondo se dé la cara, porque esos son los temas que también la gente reclama, dice, no, nunca nos responden, aquí nos están respondiendo. Un agrado de saludarlos, y hasta cuando ustedes lo necesiten, a disposición. Muchas gracias a ustedes, Miguel Ángel, de verdad les pedimos comprensión, estamos trabajando y esperamos sobrepasar esta contingencia lo más pronto posible. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.